Ingeniero agrónomo Darío Salemanito en la tarde de Radio Carmelo. ¿Cómo estás, Darío? Hola, muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a toda la gente del Cocodril. Bueno, las rosas son un tema, la fertilización es un tema, las lluvias son un tema. ¿Qué hacer también con la huerta, con esta caída enorme de no sé la cantidad de agua que cayó? Se necesitaba también, es cierto, ¿no? Sí, se necesitaba, pero bueno, vino un poco acompañada de granizo que ocasionó bastantes daños en la zona y mucha cantidad de agua con un descenso abrupto ahora de la temperatura que también complica a todos los cultivos y a las plantas en general. Contame qué debemos hacer, ¿cuáles son tus recomendaciones, Darío? Bueno, hubo muchos casos de frutales, por ejemplo, o plantas de jardín que fueron dañadas por la piedra, ¿no? Entonces ahí digo, lo recomendable es podar esa parte afectada y bueno, y luego aplicarle algún fujicida que nosotros tenemos en Centro Verde, tanto orgánico como químico, para proteger a la planta de entrada de hongos y de entrada de otro tipo de patógenos, porque la piedra provocó heridas, ¿no? Provocó rotura de hoja, provocó quebradura de ramas, igual que el viento. Entonces, bueno, hacer una poda de limpieza, una poda como de reajuste de la planta, un corte limpio, siempre con herramientas que corten de buena manera, ¿no? Que bueno, que también tenemos tijeras de poda y serruchos de muy buena calidad en Centro Verde, en caso de que sea una rama grande, colocarle una pasta de poda, y bueno, y si no, un fungicida, que ya les digo, puede haber tanto orgánico como inorgánico para prevenir la entrada de enfermedades por esa lastimadura, ¿no? Bien, hay mucho trabajo por hacer entonces. Vamos a Centro Verde, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué decimos para que nos guíen, para que nos digan hacer tal cosa, hacer tal otra? ¿Es importante la tierra, lugar, la cantidad de tierra, la cantidad de rosas? Contame de eso, que a veces en el detalle es justamente la diferencia, el diferencial, ¿no? Claro, bueno, ya que nombraste rosas, Pedro, esta semana ya tenemos disponible una cantidad importante de rosales. Este año están un poco atrasadas, ¿no? Justamente por las condiciones climáticas, el invierno como que se corrió para adelante. En esta época ya deberíamos tener rosales con flores grandes. Están abiertas y, bueno, y tenemos rosas que están muy bien formadas la planta, pero que están en pimpollo. De todas formas, la gente puede pasar por el local, pueden ver las plantas, ya algunas ya están mostrando el color. Las plantas están muy lindas y, bueno, próximamente ya van a estar florecidas. Pero con respecto a las rosas, Pedro, es importante destacar que ahora, en el mes de octubre, que es el mes que las rosas deberían estar en plena floración o empezando a florecer, es importante agregarle un fertilizante que estimula la floración y prolonga el periodo de floración. Un fertilizante que tenemos en Centro Verde, que se llama Top Rose, recomendado por la Asociación Internacional de la Rosa. Es un fertilizante que está formulado, o sea, que tiene los nutrientes, tiene el alimento que necesitan exclusivamente las plantas de rosa. Es un fertilizante que se coloca ahora, en plena floración, en el mes de octubre. Luego se vuelve a colocar en febrero o marzo, y luego en la época de poda. Tres veces al año, un fertilizante de liberación lenta, que realmente cambia las condiciones de la planta. Y siguiendo con el tema de la rosa, Pedro, también tenemos todos los insumos necesarios en Centro Verde para la protección de enfermedades y insectos del rosal. Y ahí, como siempre, tenemos productos químicos y también productos orgánicos. O sea, las dos versiones. Hay gente que opta por lo orgánico, hay gente que opta por lo químico, también dependiendo de la cantidad de plantas que sean, si están en una casa, si están en un campo, etcétera, etcétera. Pero tenemos las opciones para protegerlas. Recordemos que el rosal es una de las plantas ornamentales que más es atacada por hongos y también por insectos. Por ejemplo, por pulgones que deforman el ápice de crecimiento de la planta. Y si es muy grande la cantidad de pulgones, también interfiere en la floración, en el timpollo. Por eso es importante, como decimos siempre, observar las plantas, más ahora en la primavera, que todos los procesos se dan más rápido, ¿verdad? Claro, claro. Darío, bueno, el capítulo de las rosas lo tenemos ahí bastante dominado por lo que veo. Acercarse está el tema del Top Rose, que tú decías, Top Rose se llama, que está autorizado por el circo. ¿Cómo es la asociación? Es la Asociación Internacional de la Rosa. Lo recomienda la Asociación Internacional de la Rosa. Es un fertilizante que realmente anda muy bien para la floración y el crecimiento en general de la planta. Bueno, entonces, a Centro Verde, 18 de julio, entre 25 de agosto y Libertad. Teléfono 4542-5242. O 18 de julio, entre 25 de agosto y Libertad, en la ciudad de Carmelo. El celular del ingeniero agrónomo Darío Salemanito es el 099-545-250. Pero son más las cosas que nos aquejan. Hay gente también que quiere arrancar con la huerta o ya está con la huerta y quiere los plantines, quiere saber qué plantines hay, qué hacer con este tiempo. Porque, digo, hay gente que ya había arrancado también con su jardín y este frío. Hoy es un frío tremendo. Hoy está haciendo un frío tremendo. Estamos grabando, vamos a contar con la gente, estamos grabando de noche, del lunes, y realmente hace un frío que parece que estuviera helando, ¿no? ¿Y qué hacemos para protegernos? Sí, bueno, Pedro, mucha cosa no podemos hacer. Estos cambios tan variables que tiene la temperatura realmente perjudican a los cultivos. Lo que decimos siempre, tratar de tener las herramientas, por ejemplo, disponer de un lugar con nylon de invernáculo, otro lugar con malla sombra. Allá hay mucha gente que empezó a comprar malla sombra para cultivos, tanto malla sombra blanca como malla sombra negra para protegerlo, porque las semanas anteriores, si ustedes se acuerdan, tuvimos días de mucha radiación que también estaban perjudicando los cultivos. Entonces, hay que tratar de tener distintos ambientes, ¿no? La tendencia, lo hemos hablado otras veces en la audición a nivel mundial, es tratar de crear zonas, lugares de cultivos que estén protegidos. O sea, tanto del frío como de la radiación, de la insolación. Es un poco lo que se viene. Y bueno, y después tratar de ubicar, como decimos siempre, cada planta en su lugar más adecuado dentro de nuestro jardín o dentro de la chacra, si es un cultivo. Por ejemplo, la rosa es un cultivo, es una planta que necesita como mínimo cuatro horas diarias de sol directo, entre cuatro y seis horas de sol directo. Entonces, bueno, la vamos a tener que plantar en un lugar donde tengamos esas condiciones. Siempre si cumplimos con esas pautas, vamos a estar un poco más mejor frente a estos cambios de tiempo que son impredecibles realmente. Sin duda que es así. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con... Porque vienen los fríos, y hay gente que me escribe y me ponían el otro día del domingo, que hablábamos justamente del frío que se venía el lunes, me decían, vamos a hacer guiso. Y la pregunta es la siguiente, ¿en qué momento se le echa la salsa al guiso, cuando estás haciendo el guiso? ¿Se le echa antes o se le echa después de la carne? Porque hay gente que... Vamos a hacerlo así. Se le echa antes o se le echa después. Pero tiene que ver con el centro verde. Aunque mucha cosa de lo que usamos cuando cocinamos guiso y la podemos tener con las plantas aromáticas o con los plantines o la papa, cuando muchas veces pedimos papa. O sea, ¿se le echa antes o se le echa después de la carne y la salsa? Fíjense ahí en los celulares que seguramente van a estar mandando mensajes y bueno, para poder mandarse mensajes, para ahí está la señora cocinando, preparando, pensando ahora de tarde, si va a hacer guiso, si va a hacer guiso. Dice, ah, mirá, se le echaba en este momento. Darío, en lo que tiene que ver con los jardines, ¿qué hacer con este clima, con este tiempo? ¿Hay que replantearse todo de nuevo? ¿O es este año nomás que está pasando esto que hace frío, que hace calor? Este tipo de cosas suelen pasar, digo, suelen pasar. No creo que tampoco que sea mucho más duradero en el tiempo. Lo que hay que prestar atención, por ejemplo, en el tema de los jardines, con tanta cantidad de agua y días nublados, por ejemplo, es el tema de los caracoles y babosas, que son insectos muy propios de la ciudad, más que del campo, que, bueno, que ocasionan un daño importante en las plantas de jardín. Muy importante. Y estos días húmedos, con abundante agua, son bastante favorables para el desarrollo de esos insectos. Ahí prestar atención también, ahí también en Centro Verde tenemos tanto productos orgánicos, que no causan ningún daño al medio ambiente, y también productos químicos para el control de caracoles y babosas, que, bueno, pertenecen a la familia de los moluscos. Igual que el bichito de la humedad, el bichito bolita. ¿El bicho bolita? El bicho bolita, el caracol y las babosas pertenecen como al mismo grupo de insectos que son moluscos, y causan daños en las plantas, sobre todo si están en una cantidad importante, que haya uno o dos caracoles no pasa nada, pero a veces la población se dispara y causa daños importantes. Con estos días hay que prestarle atención a eso. Pero te iba a comentar que vos me habías preguntado el tema de los plantines. ¿Qué plantines tenemos disponibles en Centro Verde de Huerta? En este momento tenemos tomate, todas las variedades de tomate, tomate cherry común, tomate cherry amarillo, morrón, berenjena, tomate perita, tomate americano, después también todo lo que tenga que ver con zapasos, zapallito de tronco, zucchini, calabacín, cautiá, remolacha, acelga, lechuga, las tres variedades, cibulet, el cale común, el cale rojo, berenjenas, y bueno, y todas las aromáticas, que muchas de ellas se utilizan también para hacer el guillo, todo lo que es olégano, romero, tomillo, tomillo limón, curry, todo ese tipo de aromáticas también están disponibles, Pedro, y bueno, y tenemos lo mismo, por supuesto, como digo siempre, también en semillas. Y a no olvidarse también de los frutales, hay muy buenas plantas de frutales, de limonero, por ejemplo, que también se le puede echar un perrito de limón, ya que estamos a la comida. O sea, sí, claro. Claro, y sí, el limón es... Cuando hablamos contigo, hablamos de todas las cosas con las que nos topamos todos los días, Darío. Yo creo que compré una planta de orégano ahí en Centro Verde, y vos picás el orégano, por ejemplo, que se usa para toda la comida, y no vas a comparar lo que es picar el orégano, el aroma que sale del orégano cuando lo cortás, al que compras disecado de Montecudine. No hay comparación. Y Montecudine es buenísima, es muy buena marca. Pero digo, no hay comparación, porque es como, qué sé yo, ir y pedir papas fritas con puré comprado, ¿entendés? Hay que decir una cosa que es fundamental. Si vos compras los plantines y los condimentos en Centro Verde, tenés una comida que es absolutamente distinta. Por eso, sumate a la gente que está comprando cosas, tener su propia quinta, su propia huerta, y por ahí no gastar tanto, porque no gastas tanto, y aparte tenés cosas naturales que las cosechas vos, y no te lleva tanto trabajo. Darío, se viene la pregunta de Centro Verde, ¿o no? Vamos a hacer la pregunta de Centro Verde, y bueno, recordarles que, como les decía, tenemos todos los frutales también, que son plantas que están en maceta, digo, cítricos, y también frutales de hoja caduca, y frutales nativos, que está bueno plantarlos en esta época, porque siguen su crecimiento, ya son plantas que tienen dos años, que están arraigadas, y es una buena época para iniciar la plantación ahora, y bueno, y todo lo que tiene que ver con flores, ¿no?, de primavera, Pedro, o sea, petunias, alegrías, juanitas, cretonas, bueno, todo lo que sean flores de primavera, también ya estamos teniendo en Centro Verde. Y bueno, hacemos la pregunta. Ingeniero, con el modo Darío, ya le manito, voy yo primero con la pregunta, vayan a Centro Verde, 18 de julio, entre 25 de agosto, en libertad, teléfono 4542-5242-099-545-250, con el asesoramiento del ingeniero Bruno Montario, ya le manito, y la pregunta, tengo varias preguntas. Primero, ¿a qué familia pertenece, por ejemplo, no, sabe que lo vamos a hacer al revés, es la familia de los moluscos, pero tú nombraste varios bichitos que pertenecen a la familia de los moluscos, y hablando de eso, ¿qué le dice un molusco a otro molusco? Mirá que molusco, pero eso es otra cosa. Una de las flores, una de las flores, que nombraste hace un ratito nada más, es el nombre de la novia de Porky, el chanchito de los dibujitos animados, la novia de Porky se llama como una de las flores que tiene Darío Salé en Centro Verde, y la otra tiene que ver con las rosas, porque se viene la época de las rosas, y todo está en Centro Verde para las rosas, y es, ¿cómo se llama la novela de Humberto Eco, que protagonizara en el cine Sean Connery, maravillosa novela, que se llevara al cine, porque Sean Connery se la recomendamos, que fuera 007 también de Jane Bond, en su momento, ¿cómo se llama la novela de Humberto Eco, que tiene que ver, que dentro de su título tiene la palabra rosa? ¿Cómo se llama la novela de Humberto Eco? Así que bueno, se viene la pregunta del Centro Verde, ahora junto al ingeniero, a ver como Darío Salé Manito. Bueno, y nosotros vamos a preguntar, a ver, ¿en qué época del año se fertilizan los rosales? Yo dije que los rosales se fertilizan tres veces al año, con este fertilizante, el Top Rose, que es un fertilizante especialmente formulado para las plantas de rosa, y bueno, dije que se fertilizaban en tres momentos del año, bueno, ¿en qué momentos del año fertilizamos los rosales? Perfecto. Querido Darío Salé de Centro Verde, siempre es un placer, un gusto enorme, estar charlando contigo, en estas tardes de Cocodrío Nos Verde, a veces grabado, pero la gente ya sabe que tiene que ir al 18 de julio, el 35 de agosto de Libertad, y ahí están todas las respuestas, de la mano del ingeniero agrónomo Darío Salé Manito, y de todo su gran equipo, un beso para tu mamá, un beso para toda la barra, para toda la barra, porque son todos gente fantástica, que siempre nos hacen reír mucho también, con su buen humor, con su buen talante, y te llevas también, bueno, los mejores productos, para poder disfrutar de un jardín, o de una huerta, para mejorar también tu calidad de vida, en materia de los perfumes, la calidad visual de tu jardín, porque tienen todos los colores en centro verde, y aparte también te llevas una gran porción de buena calidad de vida, con la comida sana que podés tener a través de tu huerta, que no es tan complicado si lo escuchás a Darío aquí en el cocodrilo, o donde lo encuentres. Querido ingeniero agrónomo, amigo mío, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pedro, un saludo grande, y un saludo a toda la gente que siempre nos está escuchando.